Hoy vamos a hablar sobre renovaciones, salidas, el sorteo de la Champions, Cristiano Ronaldo y Mbappé, tic tac Chicos, sé que se me han acumulado muchos temas de los que hablar, pero me puse la segunda dosis de la vacuna El pasado martes sí he estado, la verdad, bastante tocado, he estado tocado hasta el viernes, el viernes ya estaba más o menos bien Y el viernes pues no me ha apetecido hacer vídeo, así que lo voy a hacer en el día de hoy Muchos temas de los que hablar, empezando por la salida, vamos a hablar por la salida de Álvaro Tirozola Parece que va a salir a la Fiorentina cedido, sin opción de compra y bueno, es cuestión de horas que se haga oficial Eso liberaría al dorsal 19, que ya veremos qué ocurre con ese dorsal 19 o qué puede ocurrir con ese dorsal 19 Entre las renovaciones, el Real Madrid ha renovado al verde Casemiro Y ya, al verde Casemiro, al margen de todos estos jugadores que ya han venido renovando antes, ¿no? Ha renovado a Courtois, Nacho, Carvajal, Modric, Valverde, Casemiro y Karim Benzema Si no me dejo a nadie, son 7 las renovaciones que ha cerrado el Real Madrid En este tramo desde el final de... y Lucas, y Lucas, 8 Desde el final de la pasada temporada hasta el día de hoy, 28 de agosto que estoy grabando el vídeo 8 renovaciones que ha hecho el Real Madrid, algunas de jugadores que ya tenían contratos largos Y según se dice en la prensa, y la verdad que tiene bastante sentido Es un blindaje que Florentino Pérez ha hecho a la plantilla En previsión de algún enfado de cierto jeque del PSG por el posible fichaje de Kylian Mbappé Ahora hablaremos Mbappé Pero antes otra de las noticias del verano Está siendo el mejor mercado de fichajes de la historia del fútbol Porque Cristiano Ronaldo, que parecía Que iba al Manchester City al final Ha acabado yéndose al Manchester United Parece que si Alex Fervus lo llamó, le dijo Eh, vente para acá, no te puedes ir al City Has jugado a la United, eres leyenda de United Estaría feísimo que te fuses al City Y al final Cristiano era el United Yo creo que el Cristiano era el City tenía bastante sentido Cristiano quiere seguir, o quiere intentar ganar en la Champions Pero se fue a la Juve a intentar ganar en la Champions Evidentemente no lo ha conseguido Y yo creo que la opción de Cristiano al City El City era lo más cercano a la Champions Que se pudiese permitir el fichaje de Cristiano Teniendo en cuenta que el PSG, pues parece Parece que no ha mostrado interés Al menos para este verano en fichar a Cristiano Entonces claro, pues Es que también partimos aquí de la base de que la Juve pedía 30 millones por Cristiano Que era lo que tenía pendiente de amortizar del fichaje de Cristiano Procedente de Real Madrid Ahí parece que el City se retiró de la puja No quería pagar esos 30 millones El PSG, pues entiendo que tampoco habría pagado esos 30 millones Es por eso por lo que al final el United Es el que los paga, es el que ficha a Cristiano Y de repente un United con el que nadie contaba Pues es que sube mucho el nivel Es que sube mucho el nivel el fichaje de Cristiano Es que hablábamos de que el United ahora seguramente Ojo, es candidato a la Premier Es probable que sea candidato a la Premier Y ojo, porque creo que es candidato también a la Champions Es que el United ha pegado un salto de calidad brutal Es que Cristiano cambia muchas cosas Cristiano cambia muchas cosas Cristiano es el mejor jugador de la historia de la Champions Esto no es discutible Es el máximo goleador de la historia de la Champions Es el mejor jugador de la historia de la Champions Cristiano Ronaldo Vamos a ver, el United cambia ahora muchas cosas Tiene la que tiene, es cierto Pero, cuidado, cuidado Y tengo ganas de ver eso Tengo realmente muchas ganas de ver ese Cristiano en el United Que además lo veremos en Champions Contra Villarreal Hablando de la Champions, el Cristiano El sorteo ¿Qué pasó con el sorteo? Pues lo vivimos en directo en el canal de Twitch Lo tenéis en la descripción Señor Espectro con dos O's Al final, porque Señor Espectro con una O estaba cogido No sé quién tiene mi nombre cogido Pero bueno, estaba cogido en Twitch A ver, a ver, el papelito Club de fútbol, el Real Madrid ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo que viene! ¡Ojo que viene! El Madrid Puede tocarle A, D, E, G, O, H Vamos a ver que viene el 100, eh El 100, con pasado madridista, eh El 100 No la líes, eh No la líes, el 100 Es 100, no la líes, eh No la líes, Es 100 No la líes, Es 100 El D Bien Bien, 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 bien Era uno de los fáciles Era uno de los fáciles, es el Inter Bien, bien, bien Es bueno Pues el Shakhtar Ahí tenemos al Shakhtar El Shakhtar no juega mal, en verdad No, no, el Shakhtar no juega mal El Shakhtar si va al grupo de Madrid Cuidado Le ganó el año pasado los dos partidos al Madrid Pues el Shakhtar puede ir a cualquiera de los 8 grupos Vamos a ver Vale, sigue en grupo D ¡Es el de Madrid! Tío, esto es de coña Esto es de coña Tío, es Es el mismo grupo A falta de ver A falta de ver Que yo soy clasificado en el Malmo 4 Que no puede ser el Moncheglapas Porque no está la Champions Es el mismo grupo Entonces, ahí va Al H Ya está Y ahora ya no hay peligro en que caiga El Dinamo de Kiev en uno de los dos Eso tendría sentido Vale, pues uno se va a llevar al Dinamo de Kiev A los ucranianos Que no es el Madrid Porque el Madrid tiene el Shakhtar Así que el Dinamo de Kiev contra el Barça Y el Serif tira a spal Para el Real Madrid de Florentino Pérez ¡Un aplauso, joder! ¡Vamos! Bueno, la cosa Cristiano No, Cristiano El sorteo de la Champions es el Madrid Pues uno ha tocado un grupo bastante parecido Al del año pasado, la verdad Repite el Inter Esta vez el Inter era de Bombo 1 El año pasado el Real Madrid era de Bombo 1 Y el Inter era de Bombo 2 Este año el Inter Perteneció a Bombo 1 Y el Real Madrid era de Bombo 2 Exacto Repite como equipo del Bombo 3 Y el año pasado tocó el Borussia Mönchengladbach En el Bombo 4 Este año era imposible Porque no está el Borussia Mönchengladbach En la Champions Y ha tocado el debutante El Serif Tiraspol El debutante de la región de Transnistria Una región ahí entre Moldavia y Ucrania Que no está reconocida como país Bueno Tiene ahí una montada Importante, ¿no? Pero bueno, representa O viene De la Liga Moldava No de la Liga de Transnistria ¿Vale? Viene de la Liga de Moldavia Pero el equipo no es de Moldavia Bueno Es un poco malo Mónaco en Francia El Mónaco no es francés El Mónaco es el principado de Mónaco Es un país Pero compite la Liga Francesa Pues un poco lo mismo Y nada Pues el Serif Tiraspol Ya ha habido coñas, evidentemente Pero el resto del grupo Ojo, a ver Yo creo que el Madrid tiene que pasar Debe pasar primero El año pasado tuvo muchos problemas Y al final acabó primero Tuvo muchísimos problemas para pasar Y al final acabó primero Así que nada Hay que confiar en que esta vez También se repita El Inter se ha debilitado mucho Con la salida de Conte La salida de Lukaku La salida de Asraf No sé si alguna salida más Creo que no Y el Shakhtar Bueno, pues el Shakhtar Un equipo alegre Un equipo que juega un fútbol atrevido Divertido Y que le ganó el año pasado Dos partidos a Madrid Así que cuidado Cuidado que No es tan fácil el grupo No es tan fácil el grupo Hay grupos más difíciles El grupo AS de la muerte Con el City El Paris Saint-Germain El Rasmus por Leipzig Y el Brujas Y bueno Bueno, pues quien queda fuera De esos tres equipos Pero Muy candidato a Europa League El que acabe quedando Fuera Hemos hablado de la salida De Oriolzola De ese blindaje Del Real Madrid Hasta ocho jugadores Renovados en los últimos Tres meses Y ahora qué Y ahora qué El Madrid presentó hace Bueno, no sé No tengo fechas exactas Presentó hace unos días La primera oferta Por 160 millones De euros El Paris Saint-Germain Con esa oferta Real Madrid Demostraba Varias cosas Lo primero Demostrar al MAP Que va muy en serio Que va muy en serio Y demostrar al MAP Que oye MAP Si esta gente no acepta Tranquilo Espera Porque en enero Te vienes Te vienes entre comillas ¿No? En enero firmas Para venir en junio Vale, que mucha gente dice En enero lo fichan Bueno, vale En enero lo fichan Pero para venir en junio Tranquilos En enero no va a llegar Bueno Le manda ese mensaje A MAP De que va muy en serio Por él De que quieren que sea El proyecto MAP Y que MAP Si el Paris Saint-Germain Aceptase la oferta ahora Que espere Que sea paciente Y que acepte Venir en enero Que acepte firmar En enero Con el Real Madrid Por otro lado El mensaje al Paris Saint-Germain De oye Esto no es una broma Que venimos muy en serio Por MAP Que os quedan Días Que MAP No va a renovar Y que o aceptáis este dinero O Va a venir libre O va a venir libre Esa primera oferta Parece ser Fue rechazada El Paris Saint-Germain En palabras de Leonardo Exigía El valor Por el que El Paris Saint-Germain Fichó a Mbappé Procedente de Mónaco Y eso ascendía A los 180 millones de euros Ante eso El Real Madrid Ha hecho una oferta De 170 más 10 Esto fue Si no me equivoco Hace un par de días Día 26 creo Día 26 creo 170 más 10 En variables Igualando los 180 Que el Paris Saint-Germain Ha pagado O tiene que pagar al Mónaco Porque todavía le quedan 35 millones pendientes Pero eso está dentro De los 180 Pues el Madrid Ha ofrecido Lo que el Paris Saint-Germain Exigía Y ahora Simplemente Estamos a la espera Estamos a la espera De que el Paris Saint-Germain Acepte Parece ser Que han entrado ya a negociar Sábado Casi 6 de la tarde O la española Parece que han entrado Ya a negociar Y el Madrid Quiere cerrarlo Antes del lunes El lunes Mbappé se va Con la selección Se va con la selección Francesa Concentrarse Para los partidos Internacionales Que vienen La semana que viene En Madrid Quiere cerrarlo El sábado El domingo Perdón Quiere cerrarlo El domingo O antes del domingo Y la presentación De Mbappé En principio Se acaba cerrando Sería Después del parón De selecciones Días antes De jugar en Madrid La cuarta jornada De liga Vamos a ver Que pasa Pero Hay optimismo Hay ilusión Yo ya Chicos Tengo aquí Mi pelito nuevo Cortito Y dentro de poco Quizá Blanco Y ahora vamos a ver Chicos Como siempre Un poquito de previa Me gusta hacer esto Un día antes del partido Pero bueno Hoy es el mismo día del partido La que creo que puede ser La alineación Del partido de hoy ¿Vale? Está Nacho con molestias No ha sido convocado Modric sigue con las molestias Del anterior partido Así que tampoco ha sido convocado Y este es el que yo creo Que va a ser el once Para el día de hoy Con Courtois en portería Creo que Carvajal Ya va a entrar como titular Si no Seguiría jugando Lucas Que además No tuvo un buen partido Contra el Levante Creo que la pareja central Será Militao y Alaba Teniendo en cuenta Que la otra opción Es Vallejo Vallejo Entonces creo que la pareja central Va a ser Militao y Alaba Y el otro lado izquierdo Será Miguel Gutiérrez Creo que ya por fin Es Miguel Gutiérrez ¿No? A ver Marcelo lesionado Mundi Lesionado Nacho como lesionado Está convocado Lo más lógico A mi parecer Es que Alaba Juegue de central Y Miguel Gutiérrez De lateral izquierdo A mi esto me parece Lo más lógico Y teniendo en cuenta Que ya Carvajal Jugó un rato el otro día Parecía que no estaba Un pinchazo Pero al final Aguantó bien No ha habido parte médico No ha habido nada Así que Carvajal está perfectamente Yo creo que Carvajal Está para ser titular Y a lo mejor jugar En el partido entero No, pero 60 minutos Si hay que meterle Y Miguel Gutiérrez Si no juega hoy Ancelotti va a demostrar Que tiene cero confianza En este chaval Por mucho que dices Ancelotti No, me gustan mucho Los jugadores de la cantera No, pues no Pues no te gustan Tanto los jugadores de la cantera Si hay Dos letrales y ciertos En el equipo lesionados Y Miguel Gutiérrez juega No te gustan tanto Yo creo que Hoy es el día De que Miguel Gutiérrez debute Yo creo que es el día Yo creo que es el día Que confío en que es el día Alaba ha hecho Dos buenos partidos Como la traje izquierdo Pero Oye Nacho está fuera Y es que la otra opción sería Es que la otra opción Es poner a la balada lateral Y meter a Vallejo La otra opción es esta La otra opción es esta A mí no me gusta esto nada A mí esto no me gusta nada Lo siento, eh Vallejo Nada en contra tuya Un chaval así muy simpático y tal Pero Pero no Pero no Creo que es el momento De Miguel Gutiérrez Bueno, la otra opción aquí Que decía Es meter a Lucas Un lugar de Carvajal Va a depender del físico De Carvajal Si está Si él se ve con confianza Seguramente va a ser Va a ser una cuestión suya De si se ve con confianza Acabar jugando de titular Yo creo que va a ser Yo creo que va a ser así Dentro del campo Va a repetir Entiendo del otro día El otro día Casemiro Valverde Isco Isco Jugando bien el otro día Va a repetir seguro No hay muchas alternativas De hecho Ni siquiera los he puesto aquí Alternativa quizá blanco Pero Pero no parece tampoco Que vaya a jugar Y arriba Arriba pues Yo diría que Bale va a jugar Diría que Benzema va a jugar Y tengo la duda De 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 Porque Ancelotti Se cabreó bastante El otro día con Nazar Por eso vino el cambio Tan rápido Se cabreó mucho Ancelotti En En el segundo gol Del Levante Con la actitud De 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 Nazar Opciones Si no jugase El belga Yo pondría Rodrigo ¿Por qué? Porque creo que a día de hoy Vinicius es mucho más efectivo Como revulsivo Que Rodrigo Y Y que el propio Vinicius Es más efectivo como revulsivo Que como titular Yo Aunque bueno También el Betis Claro También vamos a jugar contra el Betis El Betis en principio No 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 va a meterse atrás No No va a jugar a meterse atrás el Betis En ese sentido quizá Si Vinicius Pueda aprovechar esos espacios Y puede hacer daño Más que Más que un Hazard Que 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 no sé que está jugando Hazard Puede ser que juegue A ver Ha jugado dos partidos Dos partidos bastante intrascendente En el primero Algún detalle En el segundo Bastante desaparecido No sé Quizá el tercer partido Viene ahora el parón de selecciones Quizá a Ancelotti Le mantiene la confianza Yo creo que Ancelotti Puede mantener la confianza A Eden Hazard Y creo que Ancelotti Sabe que Vinicius Es más efectivo De revulsivo Que Que como titular Así que yo creo que Hazard Se va a mantener como titular Al menos un partido más Y a falta De que llegue La tortuga francesa Chicos Creo que este puede ser el once De esta noche Betis Real Madrid Curutua Carabajal Militao Alaba Miguel Casemiro Valverde Disco Bale Benzema Y Eden Hazard Creo que este va a ser el once Veremos Que ocurre El de la semana pasada Lo acepté Me pongo medallita Y nada chicos Pues esto es lo que hay en el Madrid Renovaciones Muchas renovaciones Odrio Zola Que parece que va a salir Cristiano Seda United Sorpresa En el mundo del fútbol Y lo que todo el mundo Está esperando Para cerrar por todo lo alto El mejor mercado De traspasos de la historia Kilian Mbappé Tic tac Tic tac Tic tac